Acaba de sonar ese disparo Eso seguro va a llamar zombies Acaban de amontonar zombies en la vuelta del vehículo Hay que tener cuidado que no nos vayan a venir todos a la vez Si no estamos un poco jodidos No entiendo por qué se pararon acá los hijos de la madre Ok, uno corre pero viene de a uno ¿Veniste? Este camina, perfecto Bueno, y vamos a repasar qué carajos estábamos haciendo Dios Aquí no me escuchó nadie de atrás Bien Recuperamos un poquito de temperatura ¿Cómo están los cargadores? Este está lleno y el que está en la pistola está lleno Bien Podríamos avanzar un par de casitas más Lutear estas casas grandes que están por aquí Luteamos un par de casas y seguimos avanzando en el vehículo Son 17 y 20 Vamos a tratar de avanzar hacia esas casas Y ahí pasaremos la noche Porque en estas casas chiquitas yo creo que no vamos a conseguir mucha cosa Tiene pinta de estar bastante tranquilo este lugar Lo peor del invierno es que son las 18 y empieza a oscurecer Muchos zombies acá Vamos a ir con el arma Muchos zombies para acá también Ok, viene caminando No, vamos a gastar munición Me está dando mucho frío Sí Ya pego despacio Y tampoco me puedo apurar en entrar a esta casa porque vamos a morir Simplemente recuperamos un poquito de temperatura Hay que apagar esta radio para que no vaya a hacer ruido Vamos a llamar a este ¿Estás? Vamos a revisar la cocina a ver si hay algo de comida por acá Una llave del vehículo de afuera Una olla de sopa podrida Estoy tratando de siempre caminar en sigilo Obviamente todo podrido El ketchup nos puede servir para un condimento Y un vino Un vino viene bien, la verdad No le vamos a decir que no Vamos al vehículo A buscar comida Vamos a llevarnos unos preparados de tortitas Una cacerola Unas zanahorias Una gaseosa Gaseosa Acesina Así preparamos una comida Una comida decente Dios, el frío Poner al lado la puerta No la quiero armar dentro de las casas Porque No sé si será seguro armarla dentro de las casas Me acaba de dar sueño Bien Agregamos al menos un tablón Encendemos con las ramitas Vamos a añadir el otro tablón Así tenemos un par de horas más Tengo un tronco en la camioneta Pero no quería venir tan pesado Ahora sí vamos a preparar algo de comida Vamos a prepararla acá adentro Estamos un poquito más seguro Ponemos un poquito de agua en la cacerola Vamos a preparar ahora la olla de pasta Vamos a abrir las zanahorias Agregamos el ketchup Queremos algo de comida Menos 43 Vamos acá rapidito Y vamos a preparar unas tortitas Preparar 4 Así ya nos queda para el otro día Tenemos algo de comer también Ahí vamos Bueno Y una noche más sobrevivida Pensé que el disparo aquel Me iba a traer más zombies Pero no nos jodió tanto Por suerte Me quedan 9 cigarros Ok Hay que tener cuidado con eso Tratar de conseguir bastante Algún zombie muerto por ahí Ok Esto quedó Ya lo vamos a morfar Las tortitas van a quedar para mañana Vamos el fueguito Estaba pensando Pará Ok Yo creo que si nos ponemos a dormir acá adentro Nos vamos a morir de frío Sí Al quedarnos quietos Nos vamos a morir de frío Un segundo ¿Cómo podemos hacer? Esta hoguera creo que la vamos a tener que recoger Vamos a llevarnos la hoguera para Para la camioneta Vamos a tener que dormir en el vehículo boludo Antes de irnos el otro día Desayunamos las tortitas Y revisamos el vehículo ese que está Ahí atrás Tanto ese como este acá A ver si tienen combustible Tenemos 6 horas de fuego Acá tengo otro tronco Prendemos el auto Lo tiramos un poquito para atrás Quedemos con buena temperatura aquí Voy a tomar un poco de De gaseosa El vidrio obviamente está cerrado ¿Verdad? Sí Ok Dormimos Y vamos a revisar los vehículos Esto a ver si tienen un poco de combustible El foguito lo vamos a dejar prendido Quizás Calentamos las tortitas ahí Este no tiene combustible Crescinda Bien Tenemos un poco de temperatura Revisamos el otro vehículo de ahí atrás Y nos vamos A esa casa Quizás revisamos alguna otra casita por acá en la vuelta Y empezamos a Quizás empezamos a movernos otra vez Sí Tomé la decisión de seguir el camino La verdad No vamos a volver a casa Vamos a seguir Directo hacia El lugar donde nos marcaron Nos vamos a enterar Que es todo ese tema Que está pasando ahí Y ver si podemos reparar La estación de radiocomunicaciones Ahora cuando volvamos Tratamos de Ponerle un poco más de leña a ese fuego Hay un pibe solo acá Electricidad para novatos Paquete de semillas de patatas A ver si la cocina tiene algo Latas Palomitas Sirve Las tortitas Vamos a comer una Revista monstruos de río Otorga experiencia de pesca en la erla Llevarla Ok Vamos a ir marcando Lo que revisamos Revisamos esto Esto Y esto Así vamos teniendo un poco de idea De por donde nos tenemos que mover Acá estamos Vamos a llevar un tablón de esto para la hoguera Tenemos para recuperar un poquito de temperatura Ok Siguiente casa Zombies ahí Están caminando lentos creo todavía No vamos a revisar todas las casas acá Vamos a revisar algunas nada más Y vamos a seguir Hay que movernos un poco rápido Porque O sea Hay que ir lento y looteando Pero a la vez no nos vamos a pasar constantemente en el mismo lugar Porque se nos va terminando la comida Y bueno La idea es seguir consiguiendo comida en el camino Pero Si no tenemos suerte Tenemos el río ahí al lado Pero Estamos en invierno La pesca es muy difícil en invierno Para no decir Que es imposible Pescar algo en invierno Tiene cargador Contiene cargador Let's go O sea que tenemos 15 15 disparos más asegurados Sirve Hay corredores Ya se están moviendo normal Esta zona está tranquila Está muy tranquila Pero La carretera por donde vinimos Está un poco más Un poco más llena de zombies Así que hay que aprovechar esta zona chill Para hacer Para lutear Por la cocina Nada Y está levantando como niebla Espero que no se venga ningún tipo de tormenta Sí Se puede venir alguna tormenta Porque niebla A las 11 y 20 Es súper raro Casi siempre es temprano por la mañana 8 cigarros Ok Marcamos estas dos casas Vamos a lutear un poquito más Y vamos a marcar nuestra próxima parada Esta quedó luteada Y esta también Habría que revisar este lugar Y nos podríamos mover Podríamos pasar por West Point Uh Podríamos quedarnos por aquí Creo que estaría muy bien Hacer una parada por ahí Uh Hay un food market ahí adelante Vamos a correr un poquito Ok Tres zombies Hay que tener cuidado De que no nos vaya Ok Uno me vio Hay que tener Hay que ir cuidando la temperatura Necesito verlos Ese maldito árbol No me deja verlos Bueno Hay que tomar agua Estoy congelando el ojete Oh no Entrar antes de Perder toda la temperatura Vamos a limpiar esto acá No escucho nada acá adentro Creo que estamos libres A ver Food market Pero esto no creo que tenga nada Quizás podemos conseguir algún cigarro O algo por ahí Pero No creo que tenga mucha cosa La verdad Y lo que tiene Obviamente va a estar podrido Uh Bueno Pasta No sirve Quizás en el almacenamiento hay algo más Uh Más pasta El depósito Azúcar Estamos con sobrepeso Polvo para hornear Y guisantes El polvo para hornear No lo voy a llevar Voy a hacer un poquito Al pedo Eh A ver Hay que controlar este sobrepeso Ok Food market Limpio No hay nada más Una cosa Nos vamos a morfar Una de las tortitas que teníamos Se dieron cuenta De entrar a todos los lugares Que todos los sitios Estén vacíos Saqueados El frío Fuera La nieve Da como una sensación De soledad Increíble Eh La atmósfera que crea De que todo esté destruido De que todo esté looteado De que los autos estén en mal estado Más el frío Del exterior Es como que Se nota aún más Que no hay absolutamente nada Por ahí Este vehículo está bastante Un cordel O sea Me causa esa sensación Y tiene un poquito de combustible Mira Oh shit Hay que traer el bidón Para sacar la combustible a esto Vamos a tratar de llamar de a poquito Ahí me vieron Bien Dos Quiero limpiarlos Antes de De pasar O de lutear esta casa Porque Un poco más seguro Buenísimo Ninguno tiene cigarro ¿No? Binoculares ¿Nos sirven los binoculares? Así no tenemos que hacer ruido Con el rifle Para cazar Y cigarros Let's go El tubo también nos llevamos Porque nos puede servir Para carfetear la tira Chinas también Ahora tenemos que rebuscar por piedras Y creo que podemos cazar No sé en invierno Porque las temporadas cambien No sé si la temporada Seguramente es temporada baja Pero Esperemos tener suerte En encontrar algo para Para cazar Va a ser un poco más difícil Que en el resto de De meses del año Pero bueno Oh let's go Bien Comida amigo Bueno estamos teniendo Tanta mala suerte Con la comida Encontramos pasta En el El food market Y encontramos esto acá Acabamos de encontrar Un poquito de combustible Estamos encontrando comida Encontramos los binoculares Habría que Encontrar un poco más De munición Para la 9 milímetros Y estamos bien Yo creo que el día De hoy lo terminamos Aquí en la En este barrio Pasamos una nochecita más Y al otro día Salimos ¿Qué tal es? Regresamos la cocina Agua gasificada Menos 60 Menos 8 De hambre Uf Bien No hay nada acá Vamos a marcar esto Son 17 y 40 Vamos a tratar De hacerla Oh shit Lo bueno es que estamos Teniendo tiempo De verlos Oh Lo primero que tenemos Que hacer Si nos agarra un zombie Por sorpresa Por la espalda Es Inmediatamente correr No nos podemos Intentar dar vuelta Porque estamos jodidos Si uno viene Por la espalda ahora No puedo hacer esto Depende Depende de la distancia Que está Si lo escuchamos Antes de que Llegue cerquita nuestro No puedo creer ¿Qué me estás contando? ¿Un maldito helicóptero? No puede ser Me acaba de ver Me va a llenar Esta zona de zombies Boludo Y justo a la hora Que viene Voy a dejar El auto prendido Los eventos De helicópteros En esta partida Son aleatorios O sea Caen seguido Es un problemón Tenerlo ahora ¿Saben lo que podemos hacer? Tirarnos para dentro De una casa Porque Nos vamos a congelar De estar acá afuera El problema es que Claro Si ya me vio El helicóptero Nos metemos adentro De una casa Estamos fritos No adelantan nada Prender la calefacción La verdad Pero bueno Aunque creo que Limpiamos bastante La zona ¿Qué onda que no vienen Zombies? Ah ya vienen ¿Saben qué estaba pensando? Que por un lado Mejor que haya venido Durante la noche Voy a dejar el vehículo Prendido Y voy a empezar A moverme al alrededor Oh shit Por un lado Mejor que haya venido Durante la noche Porque los zombies Empiezan a caminar Estaba pensando en eso Tendremos que haber dejado La hoguera prendida No me vaya a caer Nadie por la espalda Por favor Acabo de quedar Con sobrepeso Estoy con sobrepeso Y con frío Esto no es buena idea Se me acaba de trabar El arma además Necesito colocar la hoguera No Hay que colocar la hoguera Creo que el helicóptero se fue No No se fue Vamos a sacarle la ropa A este pibe Calcetines Hay que poner la ropa No puedo cortar árboles Ahora Vamos a prenderlos ya ¿Será que podemos cortar Un árbol de estos? Zombies ahí Necesito ya Urgente ponerle Un tronco Bien El tema es no enfermarnos Ahora Recargamos el Esto Hay que tanquearse los zombies Hay que tanquearse los zombies Hay que salir del sobrepeso Voy a tirar La botella vacía Esta Y tengo el auto Prendido Por las dudas De que Se complique Y tengamos que correr Agarramos el auto Y nos vamos al toque Menos me quedaban balas En esto Tuvimos suerte De que los zombies Empezaron a caminar Ahora Justo llegaron las 8 Y empezaron a caminar Dios Hay que tanquearse el helicóptero Nada más Nos acabamos de quitar el frío Tenemos sueño Tomamos un par de vitaminas Si te digo que no me puse nervioso Te estoy mintiendo Porque pensé que iban a venir Más cantidad de zombies Creo que se fue el helicóptero Creo que se fue El tema es que la zona Ahora va a quedar llenita De zombies Habría que aprovechar la noche Para limpiarla Así Durante el día Estamos un poco más seguros Porque si Durante el día Está lleno de zombies Y todos corren Se nos va a complicar Volvió otra vez El helicóptero Increíble Vamos a aguantar En el fuegito Lo que si vamos a hacer Es aprovechar Y agarrar este otro tronco Te digo que Por un lado Fue muy bueno Que se viniera El helicóptero Por la noche Por esto mismo Porque estos zombies Si nos ven de lejos Iban a correr todos Ok Como estamos De municiones Esta arma está Está bien No está trabada Tenemos creo que Dos balas Para agregarle Creo que tenemos Dos balas Para agregarle Al cargador Este cargador acá Y vamos a Creo que vamos a cenar Algo Ah tengo las tortitas Vamos a cenar esto Vamos a fumar un pucho Habría que revisar Estos zombies Si nos trajeron Cigarros No entiendo Como no se vinieron Con el resto De zombies Que están En la autopista Ahí abajo Porque si se hubieran Venido todos Los de acá Ah no Los zombies Que nos cruzamos Aquella cantidad Era por acá arriba No voy a dormir Hasta que No se vaya El helicóptero Obviamente Vamos a asegurar De que no vuelva más Y ahí si Recién vamos a Vamos a dormir Todos estos zombies Que estaban Viniendo para acá Hay que esperar A que lleguen Como en la noche Son más lentos Seguramente Viene algún otro Más en camino Si mira La cagada Es que no tenemos Linterna Boludo Que locura Siguen llegando Amigo También lo que Podríamos hacer Es dormir temprano Si Nos despertamos Temprano Y los zombies Todavía siguen Caminando Así que Podríamos intentar Dormir ahora Vamos a acercar El vehículo Para Aquí Si dormimos Con buena Temperatura Y bueno Tengo el asiento Del acompañante Está vacío Por si necesitamos Bajarnos por ahí Vamos a cenar Tortitas Tengo mucha sed Vamos a tomar La mitad Del agua Gasificada Y ahora A dormir Y acabamos De despertarnos Con mareos Digo Pero es por La cantidad De cadáveres Que tenemos Alrededor Era un mal Lugar para dormir Pero No pasa nada Vamos a recoger La hoguera Alejarnos de esta zona Que nos está haciendo mal Y creo que Nos vamos a empezar A mover Vamos a agarrar El combustible Que está en el vehículo Aquel Y seguimos camino Tengo la calefacción Prendida No Pero no adelanta Mucho Prenderla Así que Un poco el pedo Estos vehículos Podrían Mantener combustible Pero Prefiero Apurar el paso No veo Absolutamente Nada Principalmente Con la niebla Ok Da para notar Donde están Los vehículos Zombies ahí abajo Ya están corriendo Los zombies Cuando bajemos A frío Acá En lugar de fresquito Hay que empezar A alertarse Y acá Yo estoy empezando A ver zombies Más cantidad Seguramente Porque nos estamos Acercando Nos estamos Acercando A la expansión De West Point Oh shit ¿Qué es esto? Curva? Ah Está el puente Acá Me había olvidado Del puente Uy Cuidado Está todo bloqueado Ahí Y acá tiramos Por la carretera No Un segundo Vamos a ir Por la calle Grande Por abajo Me acaba Me acaba De dar frío Ok Vamos a tener Que apurar El paso Alejarnos Un poco De la ciudad Y armar La hoguera No podemos Llegar A Congelación O hipotermia Porque no nos Podemos enfermar Vamos No puedo creer Oh Por Dios La maldita Anibla No me deja Ver absolutamente Nada Ok Estamos acá No No estamos acá ¿Visó? Tendría que parar Ahora Pero Estamos tan cerca Estoy arriesgando De más Hay una maldita Almadena Ahí Hay una maldita Almadena Qué bien Que estaría Lootear La armería De West Point Vamos No llego más Por favor Me voy a congelar Hay que marcar Que por esta calle Hay una almadena Acá 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 Por favor Que la puerta Esté abierta Oh no Oh shit Vamos a sacar Este tablón Voy a entrar Por este lado Que estamos Un poco más seguros En la cocina Voy a romper La ventana Vamos a caminar Un poquito Acá en el alrededor Vamos a tomar Un poco de agua A correr Tenemos Muy pocas balas Muchos zombies A la izquierda Hay que tener cuidado Si no hay zombies Acá dentro también Tener cuidado Principalmente Con los corredores En los interiores Después no pasa nada Con el resto Vamos a llevarnos Un par de ketchups Que no vienen mal Por temas de calorías Si 1400 calorías Cada uno Ahora Vamos a intentar Revisar La estación de servicio ¿Viste brody? Que ese no corre ¿Viste? Ok Aquí hay vehículos Necesito ver Si hay zombies Amigo No veo nada Ok Acá hay zombies Pero este camina Bueno Aquí no hay Un carajo Nada por acá Mapa de muldrow Bueno Literalmente Nada No tiene nada Tampoco El baño Obviamente no va a tener Absolutamente nada Se está yendo La niebla Menos mal Vamos a revisar Estos vehículos Por combustible Oh Ok Un poquito de combustible Acá Una lona Lona creo que tenemos En casa No tiene nada De combustible Oh Este tiene combustible Cigarros Un cordel Y papel higiénico Me acaba de dar frío Así que vamos a meternos Dentro de la estación De servicio Ahora Ahí está Vamos a cuidarnos Un poquito del frío Hay que armar La hoguera Son las 18 Y bueno Pasamos la noche acá Cocinamos algo Para cenar Y el otro día salimos Temprano Esta ha sido Nuestra ruta De ir Y venir Todo el rato En esta partida Amigo ¿Me estás jodiendo Que ese arbolito Para Este tremendo vehículo Estamos cada vez Más cerca De nuestro objetivo Otra vez Repasando lo que Tenemos que hacer Necesitamos Llegar a una ubicación Que es un Un poco pasado Por este lado Si Ventana está Cerrada Necesitamos llegar A la ubicación De una Un edificio De radiocomunicaciones Necesitamos repararla Para mandar Para poder mandar Un mensaje De rescate Esta tarea La comenzó Chris Es un superviviente Que encontramos Su cadáver Y encontramos Un poquito De la historia De él Logramos ubicarlo Ya estaba convertido En zombie Pero tenía Los ítems Que nosotros necesitábamos Para cumplir su objetivo Y aquí estamos Tenemos la localización Que nos envió Un mensaje de radio No es una ubicación Exacta Pero nos tiró Un aproximado Hacia donde es O a donde está En realidad Y nos tiró Un par de códigos De error Esos códigos Se traducen En ítems Que lo dice El mismo manual Esos ítems Son los que necesitamos Para la reparación Una vez esté reparada La radio Ahí vamos a poder Mandar el mensaje De rescate Uh ¿Por qué hay zombies acá? Ok Esto está todo Bien Vamos a acelerar un poco Apurar un poco el paso Así llegamos rápido Y nos estamos acercando Ahora El mensaje de radio Decía hacia el oeste De Rosewood Estaba pensando De que podía ser Por la carretera Mismo hacia adelante O sea Hacia el oeste Pero a la vez Como dice Rosewood No creo que sea Por la carretera Porque ahí ya no es En la ciudad Así que Me imagino que estará En el lado oeste De la ciudad O por algún Camino hacia el oeste Podríamos tirar Un poco No sé si Mandarme por la carretera Primero O por la ciudad Primero Y va para ahí ¿Eso no agregaron? Eso antes no estaba Ah no ¿Para qué acabo de entrar En la estación de servicio? Bueno Ahora Esta es la calle principal En la primera Vamos a tirar Hacia la derecha Obviamente Es hacia este lado Porque Es hacia el oeste Rosewood Este es el barrio Que estaba mencionando No sé si puede ser Por acá Para ahí arriba No me acuerdo Si hay calles Déjame ver Pero bueno Que tenemos Bastante casas Acá para entrar No nos tenemos Que preocupar mucho Por la temperatura Bueno Hay que preocuparse Por los zombies Que hay unos cuantos Si esto tuvieran Zombicidio Mirá Estos están migrando Si esto tuvieran Zombicidio Con corredores Ay no hay nada Acá Si esto tuvieran Zombicidio Con corredores Amigo Agarrate Me está preocupando Un poquito El tema De la munición Ok Acá hacia el oeste Y acá abajo Que había Esto iba directo Hacia unas casas En el campo Dos opciones O es siguiendo Por la carretera Y hay alguna entrada O es por aquí Hacia acá Vamos a agarrar Por esta Me está dando frío Ok Hay que tener cuidado Oh shit Ya estamos pegando Lentos Se va a venir La noche Boludo A las 18 Ya empieza a oscurecer No me está gustando Nada Esto la verdad Acá Acá Boludo Digo What Otro camino A la nada Mirá Donde estamos Perfecto Aquí es Boludo Hay que tener mucho cuidado Ahora que no podemos No podemos pegar rápido Aquí es el fucking lugar Rose 099 ¿Sabes lo que me acabo de dar cuenta Y me acabo de acordar? Que no trajimos Componentes electrónicos Y cable eléctrico Necesitábamos Un segundo Para Eso lo podríamos hasta conseguir Por ahí Es bastante fácil De conseguirlo Hay cadáveres En el En una habitación Ahí Ok Zombies no hay Porque No escucho ruido Ah si Escucho un zombie Llave Una bolsa de porte Me voy a llevar esta llave Escucho zombies No sé si está adentro O afuera Y además se viene la noche Eso es lo peor Hay que conseguir El manual decía Que necesitábamos Cable eléctrico Y componentes eléctricos Hay buenas probabilidades De encontrarlo Porque es bastante fácil Es un ítem Bastante común Acaba de dar sueño Además Creo que Pues está para acá El zombie Esto no Esto me parece Que yo lo puedo saltar Pero no sé si me va a dejar Saltar Estando contra la pared A ver Vamos a probar saltarlo Uff No sé si el zombie Está afuera O está adentro Esas radios Y esas porquerías Creo que Y esas computadoras Podríamos desarmarlas Para sacar componentes No me convence mucho esto Porque si me viene Me viene algún zombie Nos va a bloquear Esta pasada Acá está la sala Sí Están por fuera 100% Hay generadores Acá Generadores Afuera Ahora Creo Voy a limpiar Estos zombies Y vamos a intentar Desarmar las radios Y esas cosas Para conseguir los componentes Ahí está Solo uno nada más Justo empezaron a caminar Menos mal Esta linterna Es una cagada Una cosa Vamos a desarmar esto A ver si conseguimos Los componentes Componentes electrónicos Y cable eléctrico El código de error Era Bres B-R-E-S Y C-R-W-O Estos eran los códigos Cada uno estaba Ligado A un tipo de Uy no conseguí nada Cada uno estaba ligado A un tipo de ítem Pero pará ¿Dónde tengo que ¿Dónde tengo que reparar esto? Me imagino que será En la parte de arriba Hay que ver eso ahora Chatarra electrónica Perfecto Una acá Aparte de eso No me está dando nada No pudimos conseguir nada Mierda Eh Chatarra Necesitamos un cable Y estamos Vamos a intentar Sacarlo De De la radio De estos vehículos Acá Ay no tiene radio Este Este tampoco Tiene radio No voy a romper La radio De mi De mi auto Aquí no hay más Nada Ok Acá hay más computadoras Pero tengo miedo De estar rompiendo Algo Que no debo romper Yo creo que es esto Acá Lo que tenemos que reparar Ah Ahí está Reparar transmisión automática Let's go Puta madre Creo que vamos a necesitar El cable eléctrico Una linterna Vamos a desmontarla No tenemos las cosas necesarias Para reparar Boludo A ver Vamos a alimentarnos A dormir y todo Antes que nada Preparar la hoguera Vamos a tener que salir A buscar El cable Boludo Que cagada Que todo lo que desarmamos Nada me haya tirado Los malditos cables No me acuerdo exactamente Que había que desarmar Para que te tiren cables Sé que Sé que las radios Y esas cosas Sí Pero No me acuerdo que más Bueno Vamos a tener que salir Al otro día Enseguida Salimos en búsqueda de eso Las cerillas Y esas cosas Se nos van Bastante rápido Porque a cada rato Estamos Prendiendo fuego Lo estamos usando tanto Para prender fuego Como para fumar Entonces Se van súper rápido O sea Hay que tener bastante Yo no tendré Ningún cable por acá ¿No? Es que qué boludo Haberme olvidado De eso Voy a cortar leña Para Para el fueguito Los árboles chiquitos Acá Así dormimos Toda la noche Tranquis En pasar mucho frío Me llega a salir Un zombie De entremedio De los árboles Ahora por el ruido Este estamos En la mierda O sea El susto Y la posibilidad De morirnos Y nos falta eso Por lutear Pero ahora Vamos a concentrarnos En dormir Que ya son casi La una de la mañana Broncos Bastante fuego Tenemos Diecisiete horas De fuego Buenísimo La chava Por acá Y creo que vamos A comer algo Algo ya pronto No vamos a cocinar Nada Vamos a comer Esta salsa Vamos a comerse Chile Bueno Vamos a dormir Que ya es tarde Falta solamente El cable eléctrico Y estamos Estamos listos Para reparar Esas Esas cosas Además Hay niebla Espectacular Servicio Vamos a apagar Este fueguito Y vamos a salir De una Tendremos ¿En serio? ¿Por qué tiene que sonar Un puto tiro por ahí? Creo que estamos bien Ah, hay que lutear Ese galponcito Ahí arriba Vamos hasta ahí A ver ¿Por qué harías ahí? ¿Esto qué es? ¿Un baño? Oh Me cajas acá Hubo Más revistas Ya leído Otra experiencia De electricidad Leerla Se la necesitamos Vamos a llevarla Vamos a Amigo El cable Y acá había chatarra También Mira vos Eh Bueno Espectacular Nos ahorramos El ir a la ciudad Que tenemos que ir Igualmente después Pero Nos ahorramos Por ahora De ir a la ciudad Menos mal que me di cuenta De revisar esto antes Así que A ver ¿Será que simplemente Dándole ahora Me dejará? Ok Reparar Transmisión automática Y de acá Enviamos el mensaje De rescate Aquí Habla Ramón Ramonau Desde el edificio De radiocomunicaciones De Rosewood Hace meses Hace meses Escapé De Ravengrig Me desperté Y no quedaba nada Nada ni nadie A los pies de mi camilla Vi un diario Que cuando lo mirabas Resaltaba aquel titular Rojo Que decía La enfermedad Que despierta A los muertos Y que estaban Estudiándolo Trabajando en una cura Y aquí estamos Meses después Quedará grabado Quedará grabado Y reproduciéndose Cada hora El ejército Ya no está En la zona Y no hay lugares Protegidos Así que si están Encerrados Barricados Y en un lugar En el que puedan Sobrevivir Entre unas semanas Más No salgan No se alejen No se arriesguen La señal de entrada De esta radio Quedará retransmitiendo Si se obtienen Respuestas Si se mantienen En la frecuencia La van a escuchar Esperemos una respuesta Hemos solucionado La comunicación Y ahora saben Que hay gente Aquí fuera Lo más posible Es que se establezca Un punto de reunión Lejano Y tratar de llegar A él Pero primero Necesitamos saber Si realmente Nos están escuchando Necesitamos una Confirmación Ordenadas Para así Recién poder movernos Ya que es peligroso Alejarse del refugio Pero será La única manera De salir de este infierno Mientras tanto Suerte a todos Larga vida